Bien, entonces hay que recolectar aerosoles en los garajes de parque placentero o en muelles mugrientos Te voy a enseñar las dos ubicaciones y ya tú decides saber dónde cae Pero eso sí, debo decir que aunque muelles están más lejos, es más sencillo Pero bueno, esta sería la casa donde tendrías que caer en parque Luego te vas aquí abajo donde está este cofre y aquí estaría el aerosol Ok, aquí lo encontraríamos al lado de esta cosa roja que antes daba tuercas, pero ahora ya no Y también al lado de un cofre que te puede dar una spaz Después de venir a esta casa nos vamos a venir a las casas de aquí enfrente Y como ven son tres casas que están acá y nos vamos a tener que ir acá a la de en medio Al lado izquierdo de la amarilla y al lado derecho de la verde y sería esta blanca Y nos venimos aquí al garaje, tal y como dice la misión Y aquí mismo estaría la siguiente lata En cualquiera de las dos casas podrías caer a gusto ya que hay cofres bien cerca de las latas Pero pues aquí estaría Bueno, lo siguiente sería aquí en muelles y te voy a mostrar la ubicación exacta donde es Ya que hay casas que se parecen a donde deben estar Y entonces aquí tenemos la ubicación de muelles y sería justamente en este almacén de hasta atrás Aquí todo esto que se ve de esta zona gris Toda esta zona sería este almacén grandote Igual por si te ubicas mejor está atrasito de donde estaban las misiones de Neymar del campo de fútbol Y pues recién entras a este almacén Aquí nada más estaría tu aerosol Estaría esta pila de cajas de madera Y luego unas más grandes y aquí estarían cubriendo tu aerosol Este sería uno y solo tienes que agarrar dos Así que puedes agarrar cualquiera de las dos ubicaciones Y el siguiente sería si entras por esta puerta sería mucho más sencillo O si no pues te das al fondo Y aquí donde está este cofre normalmente Abajito va a estar la segunda lata de aerosol Así que bueno, aquí estarían todas las latas Solo son cuatro, dos en cada diferente lugar Y solo necesitas recolectar dos Así que con que vayas a un solo lugar ya está Bueno, recuerda que tengo más fases de estas misiones épicas Así que no te olvides de ir a checar las demás misiones Para poder subir de nivel muy rápido Y que bueno, nos vemos